El futbolista medialunero radicado en Bayamos, Ruslan Batista, es sin dudas un hombre a seguir por sus compañeros de equipo debido a su experiencia tanto a nivel nacional como internacional. Esto representa un mayor compromiso y entrega en el juego para el capitán de los incansables. Creo que es meritorio de admirar porque los compañeros me siguen a todas. Creo que ser bujía acá en el equipo es una gran responsabilidad porque los muchachos casi siempre se enviden por lo que yo hago y creo que eso es digno de admirar. Creo que sí, prepararnos bien y tratar de sacar el grupo al frente. Hay muchos jugadores nuevos que se han insertado acá que lo hacen muy bien. Y contar con los muchachos jóvenes, que es lo que nos hace falta, para tratar de clasificar. Estar entre los cuatro primeros e ir a la segunda ronda, que es lo que nos hace falta, a ver si le damos un arreglón acá al pueblo de Granma. El delantero del once Granmense en el último campeonato del fútbol en Cuba se convirtió en el noveno hombre en arribar a los 100 goles y actualmente es el único jugador en activo en la isla que sobrepasa esa cifra. Rosa María Torres Montalbán, en directo.